Sobre la marcha No, porque van a empezar ahora, van a jugar ahora y tienes que poner... Te voy a... Bueno, te voy a... ¿Esto qué es? ¿Losers qué? Losers final Te voy a dar para que no 3, 2, 1 Vale, que está Vale Y bueno, ahora Pinoco que ha decidido cambiar a Doctor Mario Para jugar contra el Sonic de Phone Una decisión bastante curiosa Tal vez no se haya visto lo suficientemente cómodo contra... Bueno, lo suficientemente cómoda contra... ...Sonic en la primera vez Que la verdad es que no lo hizo para... Uh, le han metido un... ¿Le han metido un... Realmente el que sabe, sabe Porque Pinoco sabe por qué ha hecho esto Es una jugadora excelente Sabe perfectamente lo que fue siendo Y creo que lo está demostrando ahora Pero bueno, estas son las situaciones ya en las que sufre Doctor Mario definitivamente Ni siquiera fue un edgeguarding largo que haya jugado mucho Un simple backer ha funcionado Buen edgeguarding Por parte de... De Pinoco para salir de esa situación Y ahora, bueno... Logra salir del combo de Phone con un buen nerd Un buen backer para sacar todo el stage Sí que está teniendo aquí una buena capacidad para salir del neutral Aunque esté en un combo, logra salirse siempre Así que lo está haciendo muy bien con este Doctor Mario Y a ver si aplica bien la fuerza de Doctor Mario o qué Ufff... Como hemos visto antes con Donkey Kong Es lo que tiene sobre todo Sí, un missing por ahí lamentablemente La capa de Doctor Mario no te hace flotar como lo hace la de Mario Entonces... Fue una muerte bastante lamentable Una pérdida de stock por parte de la jugadora de Gihong Buen backerall Buen backerall A ver como... Bueno... Phone que logra salir bastante bien del borde Y además conseguir un montón de porcentaje Ese es más que no para nada Tira un spot de celule con un... Eso... Y es imposible Uff... Muy buena Hizo muy bien la recovery Tirando el abby para pegarse con el muelle Y luego dejando el salto Ah, eso fue el que es igual nada de conectar Y llevárselo a la segunda... Ah, sí... Intentó mentirar un abby pero no colores Tiene un escudo pero tampoco es capaz de castigarlo Aunque quizás está conectado con el ferri Y termina el primer juego Para Phone No, 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 no Es casi tan fácil Phone que... Podría estarse... Doctor Mario que empezó muy fuerte Metiendo un downer Que es capaz de meter A matar Ya como un 50% Pero al final No fue capaz de seguir ganando Y las otras situaciones de Edgar No le favorecieron para nada Y termina muriendo Por ahora parece que va a seguir con Doctor Mario Pero no sé que lo tiene pensado O cambia a Joker Cambia a Joker Para enfrentarte Quizás el matchup le parezca mejor ahora Sí, sí Y vamos a ver Sin duda el matchup con Joker Es mejor que el matchup con Doctor Mario Ciertamente con Doctor Mario Tienes más skill power Pero bueno Puedes hacer muchas más cosas en Neutral Con Joker Que con Doctor Mario Y además Electrarding no es tan fuerte Contra Joker Sigue siendo una Parte importante del matchup Pero No es tan influyente Como con Doctor Mario Como sabes Este Neutral Está favoreciendo bastante a Joker Sobre todo con las pistolas Ha conseguido un par de conexiones a grab Veamos Si es capaz de seguirme Es una ventaja Y tener la maestría neutral Contra Funk Sigue conectando Cargando Nesmas Que podría haber dado Pero se comió un Nair de Sonic Sube con Stickdash Sí, Sonic que Además de tener buenos combos Y ser difícil de pillar Tiene muy buenas herramientas Para salirse de los combos Bienvenido Bienvenido También el Nair de Sonic Si no me equivoco Es Prime 2 Por algún motivo Y bueno Por eso A pesar de que Sonic Te puede confiar mucho Él sí que puede Digamos Evitar tus combos Con una facilidad un poco mayor Así En todas estas situaciones Y neutral Ahora con Xongarre que se lo lleva en Elixir Y que se sabe la hora Donde pueda ganar Se ve que se le ha dado bastante bien Entonces Afonso de Elixir Contra este Joker Y contra el Dr. Mares Pero, nuevo personaje En nuevas situaciones Veamos si Esta de flavor Veamos si El Apert dropea el SEAL contra el segundo golpe de Apert, tira el muelle pero falla y le da un backer que consigue matar a Joket. Sí, lamentablemente Pinoco no pudo rasgar tanto, el 41% sigue siendo bastante bueno, pero tiene que tener mucho cuidado para mantener su ventaja y evitar que Guille el doble rematar ese partido. Bien esperado por parte de ambos jugadores. Vamos a ver si consigue recortar esta ventaja Funk, ahora mismo tiene acumulado mucho daño y puede morir contra un buen golpe, pero el problema es para Pinoco es que todavía no tiene Arsene. En Arsene Joker tiene poco daño para matar, aunque sea Sonic, entonces necesita meter un as más o simplemente conseguir Arsene ya. Pues a ver como consigue cerrar su stock antes de que Funk le recorte todo el daño que lleva acumulado contra Sonic. Está a punto de conseguir Arsene y ahora es cuando el peor momento se viene porque ahora es cuando tiene Massive knockback y una interacción, esto puede ser muerte para Funk. Tira un counter pero está instaleando a Arsene y le ha metido los golpes, lo cual va a recortar bastante. Tiene que... Oh, y propela el escudo en el último hit que le manda fue afuera y le pierde la stock. Una pena, pero vamos a ver como Funk recupera esto. Y tiene misiones punta. Sí, pero aún así Joker tiene muy buen daño de combos. Si consigue simplemente meterle un montón de daño y luego sacar Arsene para los últimos momentos cuando tenga mucho más porcentaje, es el gameplay en general que le vendría mejor a Joker. Pero vamos a ver que no pida el asusto en el sentido y mantenga toda la ventaja que pueda. Esta Arsene no sé cómo le va a venir bien a Joker para sus combos, pero vamos a ver interacción con Parry. No consigue mucho más que un Eftil. Sigue instaleando. No tienen prisa por entrar en neutral. Parece que ninguno de los dos le lee el salto con un backer y lo consigue matar. Situación muy igualada. Ahora es quien trabaja mejor neutral porque es que depende del neutral que se traje. Aquí puede ganarse un buen mixup. Ha metido un Nair a Arsene pero no conecta al backer. Sigue aquí en dead situation y se sale con espintas en el que rolea pinoto fuera para no lo golpee. Todavía no es el Arsene pero no necesita para conocer la situación de Echkart. A ver cómo juegan esto. Sobre todo con las pistolas y las espintas. No están arrasando nada, nada para ellos. Se tira con un isil muy bueno que le come a la pistola a melee y consigue cocinarlo. Y ahora se ha sacado a Arsene y a ver si consigue salir. Está quedando a un saving muy bueno evitando que... ¿Dónde está el Echkart? Un saving también muy bueno para que... Está cargando espintas. A ver si es capaz de hacer un Echkart. No, pero conecta a un Fer que lo lleva de punta a punta. A ver, un Fer que no consigue meter nada. Está metiendo a spintas a ver si lo consigue. Y le mete con el Echkart. Es más, muy buen juego para Pinoco que está jugando bastante sólida. Leibob bastante ventaja en todos los juegos. A ver si consigue seguir esto para dar la vuelta al escenario. ¿Contra quién está jugando Plá? Eh... Está jugando a Prendis. Ah, Prendis. Está jugando con ganas retro. Sí. La... Perdido contra Pinoco. Si. Pinoco viene de ganar a Plá. Sí. Igual Plá que hizo un torneo de loco. Sí. Peleó cuarto ganándole a Diego. Ganándole a Patrick. Estuvo bastante bien. Un desempeño... Tal vez el mejor que haya tenido a favor. Creo que sí. Sí. Pero bueno. Empezamos con el tercer game de este set. Vamos a ver. Esto tiene una experiencia muy sólida de Pinoco. Vamos a ver si consigue mantener esa dominancia neutral. No tienen bien estos dos jugadores. Están jugando siempre muy lejos de otros con armas. Pero ahora Pinoco está entrando mucho más a Fon. Esperando que quitar las armas no le funcionan igual de bien. Así que está entrando y buscando la apertura. Ahora no lo está consiguiendo demasiado bien. Ahora mismo Fon le está pidiendo un concentraje y poniéndolo en desventaja en Super Stage. Vamos a ver si consigue leer. Le lee la opción no conectar al backer. Pero ahí está en Super Stage. Ha vuelto al escenario. Le está costando entrar a la Sony. Ahora mismo no lo está consiguiendo muy bien como verle. Pero sí que los ponies los tiene a punto. Le tiene un counter pero lo espera muy bien. Arsenal está metiendo mucho daño. Está igualando la situación. Y como se lo juega mucho puede que lo mate todo. Sen pega de una manera. Vamos a ver si puede. Sen está a punto de salir. Tiene muy pocas interacciones y consigue el... Uy no hace tech pero aún así consigue volver. Se sube al muelle y hace una interacción muy rara con las pistolas. Pero nos parece que le ha funcionado por volver al stage. Así que felicidades por él. Bueno un clasheado. Clasheas el F-Till contra el F-Mars de Sonic. A ver como consigues ayudar a esta. Volve al stage de nuevo. Son le está pegando con los muelles pero no consigue darle. Está spameando backers a ver si consigue entrarle. Pero no va a ser la cosa. La situación está favoreciendo por ahora a Pinoco. Están manteniendo el centro aquí en el stage. Van a tirar un bug. No consigue matar todavía. Si no consigue cerrar esta stock. Pues parece que lo consigue cerrar. Metiéndole muelles que le han tirado demasiado lejos para que vuelva. Lamentablemente lo pide Sonic que es bastante disruptivo en este macho. Porque Joker se recupera con Tedder. Es muy complicado para él volver. Y bueno ahora la situación en la cual nadie que juega con Sonic se quiere encontrar. Tener unos 3 menos. Y también bastante complicado para Joker matar a Sonic en este momento. Porque también no tiene a Arsene. Es que Joker tiene que meterle un buen S. Pero es difícil de meterle a Sonic siendo tan rápido. Y teniendo tantas opciones en el aire. Entonces van a necesitar ese Arsene para que venga y pueda meter un golpes fuerte. O un backer que ya está a 160 y era increíble. Se está haciendo tibak. Está ahí con la competitividad Pinoco se la pela con una barbaridad. Se mete tibak aunque estuviera perdiendo un stock. Y bueno ya ha salido Shen. Ya cambia un poco la dinámica del macho. Ya que... Ha que tener mucho más cuidado. Porque es muy capaz de meter daño e igualar la situación. Y está jugando muy bien. Explicándolo muy bien. Pero le pilla un grave en el escudo. Después de espallarlo. Y... Ha de meterle con los mulles. Pero no le quitó suficiente espacio. Y al final consigue volver a Volta de Stage. A ver quién consigue meterle. Le han metido un efecto muy bueno. Para entrarlo. A ver cómo se consigue panesía de esto. No panesía nada. Y le han metido un dash attack. Está con las armas a ver quién hace. No hace nada. Le consigue pierre el landeo. Está bastante bien. Un F más. No sé. Yo hubiera un poco F. Porque estaba al 60%. No hubiera hecho mucho. Pero bueno. Con todo el rage que ahí tiene Joker. Si sube un poco de porcentaje. Quizás pueda empezar a matar el solo. Es una necesidad de tener a Arsene. Arsene... Me tira un F más. Pero no consigue nada. Ahora, mi situación. Un poco terencha en el borden. A cada ambos jugadores. Tiene Torrio. Logra volver a acelerar a Guille. A ese backer lamentablemente no conecta. Sonic no puede hacer algo. En el cáncer un Tomahawk. Pero saltó. Y le mete un afas que conecta muy bien. Muy buen afas. Metido ahí por Pinoco. A ver si consigue aguantar ese toque un poco más. Solo se siente como para meterle daño a Sonic. Y hacerse una diferencia que pueda llevar. Está off stage. Esta situación no está muy bien. Pero está a punto de conseguir a Arsene. Lo cual significa daño feo. Y pierde a Arsene. Encontró un backer por arriba del todo. Y muere por arriba. Un backer. Un backer. Un backer. Una situación básicamente igualada totalmente. En top y en porcentajes. Para ambos jugadores. Veremos quien logra conseguir la ventaja primero. Jugadora parece ser Pinoco quien se va al chat con la ventaja. Veremos si logra mantenerlo para el final del chat. Para el final del game. Un buen drag down por el nerd. Y además ahora viene Arsene. Que puede cambiar un poco la situación para Pinoco. Acerca de este jugador más peligroso. Y hace un buen roll que le pide como un downfield. Tira lo pega. A ver como consigue salirse de esto. El medidor de Arsene ya está casi vacío. Pero así mete un buen backer. Conseguirá meter alguna interacción más con el poder de Arsene. Tira un sidekick que clashea contra el Spindash y se sale de él. Una cosa muy joya que tienes solo que hacer con los reptiles. Que a veces simplemente los ignora. Que sigue tirando para adelante. Carga mismas pero no. Además que los Spindash justo al inicio. Si no clashea. Los Spindash pueden tener invencibilidad. En los primeros frames. Entonces se mueve muy jodido castigarle con reptiles. O con otros movimientos a larga distancia. Vamos, ahora mismo tienen mucho porcentaje. Sobre todo Pinoco es el que más le va a costar morir. Ya que no tiene Arsene y Joker no tiene mucho knockback. Pero intenta usar un backer. No lo encuentra. Spindash encuentra el backer. No muere todavía ya que le dio desde el center stitch. Un muy buen counter que consigue un Arsene. Esto puede irse. Pero lo pilla con un buen grab en el ledge. Y tira y muere. Game 3 para Fonz. Bastante bien jugado. Este grab en ledge ha estado bastante giro. Piliando sabiendo que haría un neutral get up. Y consigue el backer de Sonic que pega bastante. Y tira muy lejos. Bueno. Supongo que podría de ganar ahora. Marcarse lo que podría ser una de las runs más largas de la historia. Porque acaba de perder 3-2 contra Mateo. Luego podría ganar aquí 3-1 o tal vez 3-2 contra Pinoco. Para luego ir de nuevo contra Mateo. Y bueno. Tal vez jugar hasta un máximo de 10 games más. Pues venga. Vamos a ver. Que espera este último juego. Ambos van de negro esta vez. Parece que la cosa ha puesto seria. Fonz quiere reacer al resto ya de una vez. Y volver al final para tener la venganza contra Polvitos. Que logró hacer un reverse trío. Vale tío. Le metió un jab así. Por la puta cara. Vale. Unos como 3 intentos de jab. Al final el tercero funcionó. A la tercera vencida. ¿No? Pues le metió un dash ataque hacia la plataforma. Está muy sólido. Ahora mismo Fonz. Le está ganando todo el neutral. Consigue un grab a un backer. Pero no consigue hacerle nada más. Y ahora están campeando. Pero consigue. Le entra. Le para con una pistola. Un golpe fuerte. La pistola. Ahora mismo situación está muy igualada. Ya que desde que entró Fonz intentó entrarle a Pinoco. Ha conseguido mucho porcentaje. Vamos a ver que pasa aquí. Si consigue tirarlo. Ya que Arsene está a punto de llegar. Y eso suele ser cambiar el juego. Aquí está Arsene. Y vamos a ver que consigue hacer Pinoco con ello. Vaya el dash ataca el escudo. Y le pide con un grab. No consigue hacer el 2-frame con el S-Mash. Y le pide con un muy buen backer. Al Stindas de Sonic. Y lo mata. Descretion. No consigue hacer nada. El jab-lock con el tech. Le mete un... Un backer del Zepion. Muy bueno por aquí de Pinoco. A ver si se sale de esta situación de Echard. Si se sale bastante bien. Ha hecho el counter para que no entrara a él. Pero también se tipo muy bien esto. Vamos a ver si sale esta vez Fonz de eso. Le da el center stage. Ahora mismo está muy igual al neutral. Y sigue saltando y corriendo. Intentando a pillarle a los landeos. Pero no consigue hacer nada. Y le mete un fair que consigue matarlo por arriba. Muy buena. De conexión aquí con Hong. A ver quién consigue el juego. Tiene un counter pero Hong lo esquiva. Y le pilla un grab que da una conversión de doble backer. Un dash attack que lo pilla. A ver... Este siempre está... Con Sonic esperando a tirar un pindas. Le dio a Neftill que lo saca a Arsene. Llega a Arsene a ver si consigue meter un buen daño a esto. Un buen sidekick que... Solo falta un buen backer. Para llevarte al top. Si logra mantener a Arsene. Si logra mantener a Arsene. Y nos sigue poner a Hong contra el ledge. Puede meterle un buen backer que mate. Pero no está encontrando la situación. No, bueno. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Porque ya se acaba de ir Arsene. Ya el kill power te podría tener. A perder de Arsene. Y el kill power es mucho menor. Pero ahora sí. Está un porcentaje de 160. Esos ya son porcentajes. Cualquier cosa de Joker podría matar. Y ya tiene... Ya tiene más opciones. Pero... Lo más seguro es el backer. Definitivamente. Cuidado con el muelle. No consigue volver. No consigue volver con él eso. Aun así es que Fonce está a un golpe. No puede arriesgarse con nada. Probamos si que no consigue cerrar esto ya. Intenta pillar con el Daumas. Pero no es el Daumas. El Graal puede matarlo con uno de abajo para arriba. No consigue. No está suficiente. En 200% Sonic. Ya a este punto. Podría matarle de lo que sea. Ciertamente. Aunque... Aun así no se está arriesgando con nada. Simplemente se tira. Un dos ataque. No consigue mucho. Le lee. Aun así. El... Se tira el ataque. Y lo tira para abajo. Y le hace un tibas. Como si no estuviera perdiendo hace 5 minutos. Pero... Aun así. La partida sigue estando igualada. Si. Ambos con una igual... Solo 25% de diferencia. Bueno... Ahora... Es que... Pinoco que tiene que tener mucho cuidado. Centrarse... En castigar las pocas veces que... Que pueda. Ir arriesgando porcentaje de poco a poco. Pero puede ser que... Guille no lee la opción. Uff. Arsene que ha salido en el mejor momento posible. De haber tenido que hacer que los bide. Es normal. Habría muerto. Pero bueno. Ahora lo cierto es que... Ponche puede evitar a... Campearlo un poco al Arsene. A trazarle un poco de porcentaje. Pero bueno. Ya no ha cerrado. Ya que el Arsene se acaba de ir. Pero no así. Ha conseguido un buen cacho de porcentajes. Están muy cercanos. Pero... A ver quién consigue. Nos están arriesgando mucho. A ver quién se acerca primero. Acerca Simón. A ver qué pasa. Y no consigue con las pistolas. Están evitando un nerdo. Un poco raro ahí. Consigue castigarlo con un desatac. No le pilla el rol. Sigue tirando pistolas. Pero no consigue regresar el espindas. Un buen grab. Se desmasea fuera de él. Se veamos qué pasa aquí. Y consigue llevarse el juego. De un espindas a Bakker. De un espindas. De un espindas a Bakker.